Hola amigos del canal Random, junto a los miembros del canal hemos seleccionado estas cuatro películas y la ganadora de la semana fue... Kill Bill, volumen 1 DEEEEEEENTRO VÍDEO Capítulo 1 2 Estamos en California, donde la novia llama a una casa y de repente comienza los tortazos pero la hija de Bernita Green interrumpe la pelea Tras el descanso la anfitriona le ofrece un café y le regala un disparo con cereales pero sale mal Así que tras decirle a la niña que cuando crezca la esperará por si quiere vengarse, se va de allí pero antes vamos con la... CADENA DE ERRORES Bernita le tira a Mamba Negra una estantería que se rompe pero vemos que se ha arreglado sola, además han desaparecido varios objetos Durante el café Bernita tiende el chándal manchado de sangre pero al terminar la pelea estaba limpio, no tiene sentido Bernita le enseña a la novia una foto de su hija pero vemos que la sujeta de forma distinta en cada plano Mamba Negra tiene sangre en el cuello que antes no tenía pero ahora desaparece mágicamente Uma tiene el asa de la taza entre los dedos pero cuando le disparan vemos que ya no sostiene la taza por el asa también podemos observar que el disparo ha hecho un agujero en la pared pero vemos que el agujero ha desaparecido y que la pared se ha manchado de repente Mamba Negra limpia la hoja de su cuchillo para guardarlo en su funda pero vemos que la funda está más arriba que antes porque es... Es un misterio, muy misterioso En fin, que la novia tacha a Bernita de su lista de la compra eh, digo, de muertes y se va en la coñoneta Capítulo 2. La novia ensangrentada Retrocedamos en el tiempo 4 años y medio donde la novia celebraba su boda y Bill y compañía los mataron a todos Llega el sheriff de abierto hasta el amanecer en su coche para investigar la escena del crimen pero debieron repetir la toma ya que podemos ver las marcas de los neumáticos El sheriff se las da de listo y dice que esto lo ha hecho una banda mexicana así que se acerca a la novia la cual tiene complejo de llama y descubre que está viva Han trasladado a Mamba Negra al hospital pero el driver está dispuesta a matarla aprovechando que la novia está en coma así que la enfermera de AliExpress destapa la jeringuilla y... ¿Por qué la destapas? Antes vimos que la jeringuilla no estaba tapada La asesina recibe la llamada de Bill que parece el malo del inspector Gatchett Hola, soy Samuel L. Jackson Suscríbete ahora a la iniciativa a Canal Random Total, que Bill le dice que no la mate y damos un salto de 4 años donde vemos que la novia despierta y descubre que tiene una placa de metal en la cabeza la cual no veremos más en la película También se da cuenta de que ya no está embarazada y de repente llega alguien Resulta que Buck negocia con un violeador a cambio de dejarlo 20 minutos con la novia y además regala botes de vaselina que agarra de forma distinta en cada plano Mamba Negra reacciona, pero sus piernas no Entonces vuelve Buck ¿Cómo? ¿Ya pasaron 20 minutos? La novia le golpea con la puerta y le pregunta por Bill Podrías haberle preguntado por tu hija que de paso, ¿no? En fin, que le roba las gafas las llaves de la furgoneta y su ropa Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Aquí vemos que hay un coche rojo pero cuando pasa por allí no hay ningún coche aparcado y luego vuelve a aparecer ¡Realismo! ¡Eh, Canal Random! No sabes nada ¡Ese es otro coche! Pues no Aquí vemos el coche gris la plaza vacía la columna el coche negro y en la siguiente toma está todo además del coche rojo La chica consigue entrar a la furgoneta y mientras se concentra para recuperar la movilidad de sus piernas recuerda lo que le ocurrió Los dedos de los pies parecen una familia de pimpinelos pero saltemos a una escena en plen anime con el origen de Oren hasta convertirse en una asesina profesional aunque esta escena también tiene errores ya que la chica aprieta el gatillo del arma y vemos que tiene las uñas pintadas ¡Pero segundos antes no! ¡Despistados! 30 horas después la novia ya puede caminar y conducir pero... ¿Dónde está la silla de ruedas? Antes vimos que la dejó junto a la chochoneta y digo yo ¿Nadie se ha dado cuenta en 30 horas de que hay dos cadáveres en la sala de coma? Porque lo lógico es que en 30 horas alguien los hubiera descubierto y que la policía hubiera buscado pistas en el vehículo de Bach que por cierto no confundir con nuestro amigo Bach Fernández que hace vídeos sublimes ¡Echadle un vistazo a su canal hombre! ¡Que es gratis! Bamba Negra viaja a Okinawa El cómo ha conseguido el dinero el pasaporte y demás es otro misterio Llega a un pequeño bar y se hace pasar por una turista despistada Mientras vemos que en Okinawa también hay errores como el pañuelo de la cabeza del bigotudo que va mutando o el cuchillo que se mueve solo o pues porque sí La chica le dice que necesita una espada de Hattori Hanzo y el del bigote le muestra su colección pero... ¿Dónde está su pañuelo? ¿Y por qué Mamba Negra lleva una cazadora cuando antes iba solamente con una camiseta? Hanzo le dice que ya no hace espadas y que tampoco las vende así que Mamba le explica que la quiere para matar a uno de sus alumnos y el del bigote como sabe a quién se refiere pues acepta Un mes después la espada está terminada así que Hanzo le entrega el acero japonés a la guerrera de pelo amarillo aunque vemos que el cabeza rapada ha cambiado de orientación con el plano Capítulo 5 Enfrentamiento en la casa de las hojas azules La novia relata la noche en la que Orren tomó posesión del cargo y le cortó la cabeza al jefe Tanaka Vemos que la cabeza cae de la mesa pero después de que la chica dé un discurso tiene la cabeza en la mano ¡Realismo! Es que no me lo creo tío ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Volvemos al presente donde Mamba Negra se dirige a Tokio y vemos que la espada es tan importante que viajaba con ella ¡SIMBOLISMO! Orren y sus esbirros llegan a un restaurante allí parece percibir algo y lanza un dardo Entonces envía a Gogo a investigar pero no ve a la novia la cual está en el techo pero ¿cómo ha llegado hasta ahí? En fin Mamba Negra llama a Orren y tras cortarle el brazo a Sofía vemos que las manchas de su sangre cambian pero da igual ya que empiezan a atacarle esbirros random los cuales no son rivales para su acero japonés ni para su cosplay de Bruce Lee También se enfrenta a Gogo a la cual también derrota aunque la chica la hizo sangrar pero la sangre desaparece de su boca porque los maquilladores estarían de huelga o algo así Cuando creía que no quedaba nadie aparece un calvo malvado con todo el plan tras varios minutos de peleas en las que no vamos a entrar en detalle consigue despachar a todos Mucho yakuza pero aquí ninguno lleva una triste pistola Y bueno Tarantino nos hace subir el contador de vergüenza ajena con los azotes a un yakuza junior ¡Hala! A tu casa a jugar al minecraft ¡Eh canal random! El minecraft aún no existía ¡Cállate! No me estropees el chiste El calvo malvado aún sigue vivo así que tras varios saltos donde se nota el arnés para el cable también se lo carga Por fin llega el momento de enfrentarse a Orren la cual se equivoca al desenvainar la espada A pesar de todo consigue herir a la novia y de paso burlarse de ella aunque ahora es Mamba Negra quien la hiere y su rival se disculpa por ridiculizarla ¡HONORISMO! Total que el combate llega a su final dejando a Orren calva aunque cuando Mamba Negra decide irse podemos ver que la katana de su enemiga ha cambiado de lugar sin ningún tipo de explicación Una vez muerta ya es hora de tacharla de su lista aunque aquí hay algo muy raro Cuando tachó a Bernita al principio de la película pudimos ver que los nombres estaban escritos en color rojo pero por algún despiste tarantiniano ahora los nombres están escritos en color negro Mamba lleva a Sofía con mucha amabilidad hasta el hospital y ella cuenta a Bill que sigue viva porque le pasó información a Mamba y para que le diga que los matará a todos De regreso en el avión vemos que es una maqueta que además está sujeta por cables Esto es intencionado ya que si no sería un... ¡ERROR ÉPICO! ¿Vosotros pensáis que es intencionado o no? Dejad vuestras respuestas en los comentarios Nosotros ya sabemos la verdad La novia escribe la lista pero... ¿Y el nombre tachado de Orren que vimos antes? ¿Por qué escribir tantas listas? Es que además vemos que en 30 segundos las listas son diferentes y además si la comparamos con la del inicio ¡TAMBIÉN HÁCAMBIADO! Al final resulta que Sofía no le dijo a Mamba que su hija sigue viva Pero si os gustaría saber qué pasará en la siguiente película dejad en comentarios si queréis que hagamos Kill Bill Vol. 2 ¡FIN! Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal Si quieres apoyar económicamente al canal puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas Dale al like suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch Pimpinelo Canal Random en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados Así que si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos hacernos alguna pregunta proponernos alguna película para hacerle errores o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta podéis seguirnos que también es gratis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!